Vídeo, mexicanos ponen el ejemplo con la basura en el Mundial y organizan una colecta rápida de desechos para no ensuciar Chihuahua. Lee también, mexicanas obtienen oro en Mundial de Nado sincronizado apenas unos segundos después de que el duelo entre México y Alemania terminara. Aficionados de la selección nacional en Chihuahua, se reunieron en torno al monumento a la división del norte de Pancho Villa para celebrar. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, los seguidores del equipo tricolor empujaron un carrito de supermercado para que el resto de los hinchas tirara su basura allí en lugar de hacerlo en la calle. Por más de dos horas, tientos de aficionados bebieron cerveza en la calle y celebraron, pero también se encargaron de dejar las calles de su ciudad libres de basura. Un video grabado con la cámara de un teléfono inteligente captó el momento de celebración que destacó por ser, también, ejemplo de buen comportamiento deportivo. En el material se ve como los aficionados, entre porras, pasan con el carrito del establecimiento comercial llamado al super, mientras otros tiran botes, latas y todo tipo de basura en su interior. Medios locales indicaron que el carrito no fue el único método para evitar dejar las calles de la ciudad repletas de desechos, pues indican que en otros puntos de Chihuahua, otros hinchas recogieron basura con bolsas o cajas de cartón. Otro internauta que estuvo durante la celebración, publicó una foto en su perfil de redes sociales en la que también redactó un mensaje que detalló el acontecimiento. Ayer ganamos en la cancha y en lo cívico. México y es que dicen que los futboleros solo hacemos desmanes y dejamos basura tirada luego de festejar la victoria de nuestra selección. Sin embargo ayer fuimos muchos los que voluntariamente fuimos por bolsas de basura y empezamos a recogerla. Fue muy chido ver como algunos nos emulaban o al menos nos pasaban sus latas, nos fuimos y la glorieta del Pancho Villa fue testigo de que se puede festejar de una manera cívica y responsable. Bien, México, México. Durante la colecta de basura unos gritaron, échenle, échenle, mientras que otros bromearon diciendo, pasamos el carrito para que échen la basura, pa' que no hagan desmadre. Desde su publicación, el vídeo fue compartido en distintas redes sociales, acumulando miles de vistas y elogios de internautas que creen que el ejemplo de estos hinchas mexicanos debería seguirse, no solo en el Mundial, sino en todos los partidos de fútbol que se celebren tanto en México como en el extranjero.